Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión y es que les preparo a mis damas de honor. Así que, ¡vamos allá! Y en este vídeo lo que os voy a enseñar es cómo les digo a mis damas de honor que quiero que sean mis damas de honor, qué les he preparado, qué he comprado. O sea, os lo voy a enseñar todo y a explicar todo. Así que, ¡empezamos! Vale, yo, como os digo, muchísimas veces en este canal miro muchísimo Pinterest. O sea, para mí es una herramienta súper buena que lo utilizo para todos. Así como los viernes que digo, ¡va! me voy a hacer las uñas, me apetece hacerme algo especial, pues lo busco en Pinterest como ideas, inspiraciones. Me acuerdo, pues, obviamente, cuando nos compramos el piso que busqué muchísimas inspiraciones en Pinterest y, obviamente, pues, en Pinterest tengo una carpeta de hace muchos años, porque al final, pues, hace muchos años que utilizo Pinterest y, pues, me iban saliendo cositas de boda que me encantaban y siempre me las iba guardando. Y ahora ya que ha llegado el momento que me caso este 2023, pues, empecé, he abierto la carpeta, he empezado a mirar todo y ahí, la verdad, me he inspirado muchísimo. Hay muchas cosas que había visto, pues, que estoy haciendo. Y habían cositas de damas de honor que me gustan muchísimo, así que, pues, me he inspirado muchísimo en Pinterest para hacerles, pues, el regalo a mis damas de honor. Así que os lo voy a enseñar por pasos, ¿vale? Os enseño, como todas las cosas que les he preparado, que mañana las he invitado a tomar, pues, eso, el viernes de vinos, como siempre, y entonces les voy a dar, pues, la sorpresa. Y os voy a enseñar ahora, como por separado, todo lo que les he hecho. Os voy a decir cuál es mi edad y cómo lo quiero hacer. Y lo voy a preparar. Y ya lo voy a dejar preparado porque viene mañana. Así que lo quiero dejar ya todo listo. Y os voy a enseñar cómo queda. Vale, lo primero de todo, he hecho estos tarjetones, ¿vale? Los he diseñado yo con Canvas, que es una aplicación de diseño gráfico. Y yo he diseñado todo, que es como un poquito, pues, la tipo, el color, pues, el diseño de la invitación. Lo estoy haciendo todo para que respire todo igual. Y este sería el tarjetón que les voy a dar, que pone, os lo voy a decir lo que es lo que pone y luego os lo voy a traducir. Necesito una cosa nueva, una bella, una prestada, una blava, y a tu bolsa, la nueva dama de honor. Es que me parece súper bonito. Y en castellano, necesito una cosa nueva, vieja, prestada, azul, y a ti quieres ser mi dama de honor. Así que, a cada una de las damas de honor, le voy a entregar esta tarjetita, ¿vale? Así que aquí tendríamos una de las cosas, ¿vale? Luego, he hecho un pedido en una web que tiene unas cosas espectaculares, que la web se llama Mundo Sugar, como se diga, que es increíble. tienen mil cosas, o sea, es espectacular. O sea, entré, o sea, creo que me enamoré de todo y os voy a enseñar qué es lo que he pedido en esta web. Vale. Esta sería la página y igualmente os dejo, o sea, os lo voy a dejar en la información del vídeo, pero os lo voy a decir por aquí también, os dejo un código de 10% de descuento con el código Berta Gagi, que es mi Instagram. Y os lo voy a enseñar porque de verdad que esto me hace tremenda ilusión. Ya lo abrí, o sea, suele llegar, lo abrí, pero para que veáis, o sea, esto obviamente está bien puesto, pero para que veáis cómo viene, vale. Les he comprado unas batas, las típicas batas de películas americanas que está, pues, la novia con una bata blanca y sus demás donar con una bata cada una con el nombre de con el nombre de cada una. Tienen muchísimos colores, a mí me gusta muchísimo el champán, pero, pues, depende de si tienen un stock de lo enviar antes o no y este es el que tenían inmediato, yo soy muy fan del rosa, entonces, cogí este de aquí, vale, o sea, aquí están las batas de color rosa para cada una de ellas, o sea, la primera, la segunda, o sea, de verdad que me parece, aparte, venga, yo que soy muy de batas, o sea, batas así, yo tengo en verano, me pongo muchísimo el pijama y encima la batita está así como imitación seda, así cortita, pues, la segunda, la tercera, vale, la cuarta y esto viene en esta caja y en la siguiente caja está mi quinta dama de honor y esto me gusta muchísimo lo típico, la típica foto es que me la estoy imaginando todas a punto de ponernos nuestros vestidos y en el espacio que tengo en la piscina pues ahí en la terraza todas con la bata, o sea, yo con la bata blanca y ellas con esta me parece un fotón que es un recuerdo espectacular y esta es la mía, como os he dicho, la bata blanca que es la que es diferente, o sea, de verdad que esto es lo que más ilusión me hacía y pues cada una tiene una bata y luego también os quería enseñar que esto no es de para las damas de honor pero también mi antifaz de la novia porque yo os lo digo muchísimo yo duermo con antifaz así que cogí este antifaz blanquito y luego las zapatillas de viaje o sea, esto para luna de miel las zapatillas con nuestros nombres me parece brutal y luego también o sea, esto es las damas de honor esto que os he enseñado y lo que os voy a enseñar ahora tampoco pero quiero enseñaroslo para que veáis todo lo que llegan a tener que es espectacular vale y lo siguiente que he cogido es esta copa copita de vino que yo soy muy fan de los vinos porque me encanta los viernes pues quedar con las amigas y tomar los vinitos con este texto de aquí que dice queréis ser testigos de nuestra boda así que esto de aquí lo vamos a dar más adelante pero la verdad que para anunciar para decir que si quieren ser testigos de tu boda en vez de hacerlo pues yo que sé pues decirlo verbalmente normal dar este regalo y que lo abran y vean esto me parece súper especial así que cuando lo vi me pedí esta copa porque de verdad que me parece un detalle brutal y esto como os digo os voy a dejar los links como siempre en la información del vídeo de donde he cogido cada cosa vale estas son las batas que es del mundo sugar junto con las otras dos cositas que os he enseñado vale he cogido esto tenemos esto tenemos los tarjetones luego de la empresa de ella bella que tiene bisutería muy chula joyitas muy guays he cogido para darle a mis damas de honor que es lo importante es de qué color irán vestidas yo quería decirles pues el color pero no sabía cómo entonces lo que he hecho es he cogido una pulsera para cada una todas las mismas ahora os lo voy a enseñar vale obviamente igual que la bata me he cogido yo también me he cogido la pulserita y esta es la tarjetita que se puede personalizar y les he puesto a que esta pulsera anirá de conjunto que significa esta pulsera irá de conjunto con tu vestido verde te quiero mucho entonces lo que voy a hacer es poner la pulsera así vale así y cuando lo abran verán pues el tarjetón verán este texto y la bata y así van a saber mañana que quiero que vayan de color verde y por eso la pulsera de color verde porque quiero que vayan de este verde oliva que me parece un color súper bonito entonces todas irán de este color y quiero que lleven pues la pulsera a conjunto así que esto es de Deya Bella que tienen pulseras muy chulas también tenían como más diferente o sea muchísimos colores y esto diferente a mí me gusta mucho el color dorado así que esto con la inicial me parece súper guay y pues he cogido lo voy a enseñar una para cada una a ver si puedo vale ahora las voy a poner bien vale he cogido la A de Andrea la M de Magui esta de aquí que es la L de Lara la J de Judith y la S de Sandra así que esto también iría ahora lo voy y o sea cuando os lo enseñe todo como quiero montar la cajita pues lo voy a colocar bien y os lo enseño vale y luego también lo importante la caja buscaba una caja para personalizar lo que pasa que no me llegaba con tiempo y entré en Zara Home y vi unas cajitas súper monas que he cogido este ya no me lo he cogido para mí esto sólo para ellas que es esta caja de aquí de este tono súper bonito y entonces mañana les dejaré las cajitas la abrirán y aquí estará la bata que más o menos he calculado y hacía como unos 23 el nombre más largo entonces esto hace 22 ya quedará perfecto y pues eso he cogido cinco cajitas de estas de Zara Home que me parecen súper bonitas o sea había mirado cajitas de cartón pero eran como muy cutrillas y esta me pareció preciosa así que de esta la verdad que no la he abierto voy a mirarlo ahora por si acaso pero de esta he cogido cinco sí aquí hay cuatro perfecto más esa así que esto es y luego ya por último como yo soy una persona súper sentimental muchísimo soy una persona súper llorona y quiero intentar que mañana pues que se lo pasen bien pues tomando los vinitos y tal y que lo vean y que les haga mucha ilusión y me gustaría que alguna soltara alguna lágrima pues les he preparado una cartita a cada una también con el con el el diseño o sea todo igual que que la cartita de dama de honor y lo que voy a hacer es doblarla y la voy a poner debajo del todo para que se lo miren si quieren cuando lleguen a casa o lo que sea pero esto también me parecía pues algo al final yo soy una persona muy cariñosa pero sí que es verdad que sí que a mis amigas les de vez en cuando pues lo típico que sí que se les explica lo que sientes sobre todo pues a lo mejor para navidades o para cumpleaños pero creo que hacerlas de damas de honor es algo súper importante para mí sé que para ellas también y pues creo que era el momento de abrir mi corazón y pues expresarles y explicarles lo que siento y pienso de cada una de ellas así que pues eso me parecía un detalle muy bonito y pues eso esto sería lo que les he preparado y ahora lo que voy a hacer es prepararlo y ahora os lo enseño y así es como quedaría Lara Andrea Jodit Sandra y Magui y aquí la tapa que he puesto la del tarjetón en cinta doble cara y ahora lo voy a cerrar y ya listo que están a punto de llegar hoy voy a dar cuatro y mañana voy a dar a Lara la suya y aquí las cuatro cajitas aquí el aperitivito el vinito en la nevera y a esperar que lleguen y así es como ha quedado todo que la verdad me muero de ganas de darle los regalitos a mis damas de honor y nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como siempre os digo si os ha gustado este vídeo o anteriores no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos el próximo día con un vídeo nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!